Supervivencia Vamos vamos vamos, esta es la partida para llegar a 5500 de una vez Activamos en modo tryhard Ay, esta tocado, buena Estos verga acompañados, mira que son unos cracks Ah, la verga no hayan Ya son paja No, hicieron la de pivón, mira Tiene que me lo llevo, no, bien Uy Vaya que yo lo maté, si no Sin vida nos quedamos, pero sin vida no Ay, 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 no, 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 no Verga, verga Buena compil Mierda, no, jojo Ay, hijo de p*** No quedan segundos como tu sabes, lucha para terminar Me fue en compil buena Literalmente lo hizo polvo con ese rocket Sabía que ustedes eran unos dioses que me van a cargar Ay, el naipo Agua, agua, buena Nah, es que p*** compañeros Es un dios con la escopeta Buenas agranadas, buenas agranadas Y ahí lo tienen, lo tienen Buenísima Ya tengo el dictamen, no se vuelve Puta, no tenemos que usar Se ve 1v1, claro No me hizo 1v1 porque sabía que lo perdía No, hijo de p*** Ay, no, 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 yo pensé que lo habían matado por mi culpa Calía de decir, lo siento compañero Bien, 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 marditos por todos los p*** nehmen Quó jour wrote Cuervo a cuerpo de T-Rack, del T-Tank que nunca agarra nadie de lejos Hara un p*** Qué bonito si perdemos por esa ronda P*** dónde tuve que haber ganado, hijo Buenas compis, bueno, bien, nos recuperamos Bueno, bueno, bueno Si querés yo utilizo mi super para Si querés me ayudan también Buena, buena, eso es verga Espera la verga Quien saca rey, boom Que hago, que hago Agarra lo, agarra lo maldito super Mi rocket Que super masiga de Que hermano, a ver Que triste, nos están ganando por, bueno, literal, mis compañeros y yo somos muy buenos Pero Por Wacero nos están ganando un sitio de perra Y mira pues Buena, buena, buena compis Vamos, vamos, que si se puede La suerte que tienen ellos No pueden contra nuestra Con nuestra habilidad La suerte que tienen ellos No pueden contra nuestra habilidad Ay, no la agarré Vivo, vivo, vivo Yo entro primero Ay, ya se distrajo conmigo Ahí te va compañero Buena Tranquilo, tranquilo Yo lo tengo Si Nosotros podemos Buena, tengo a uno Si que sale ahí lo tengo Ah Buena, buena, compañero, buena Si es 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 Si no lo agarro yo Vos lo agarras Ja Niño, verga Me meto ahí Ja Solo escuché los saltitos culeros Del cazador Y dije Ya me va a estar esperando ahí Con la escopeta Bien, bien, bien Nos matamos, nos matamos Todavía tenemos una vida a favor Y ya tengo yo mi super Ya También me compito en mi super De ellos solo El titán tiene la super Eh, no pues Vamos a hacerlo polvo con esta pesada ¡Pum! Bien, 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 bien Tenemos dos super Nuestro tercer compi Ya la debería de tener O la uso, no sé Ese titán es el mío Puta madre Ja, buena Lo mató Ay, bueno, menos lo mate De eso Tienen dos vidas ellos, extras Que amo, que amo Uso mi super O me la guardo Para la otra ronda Definitiva ¡Ay! Yo creo que va a ser para la otra ronda ¡Uy! Te amo compañero Ahí estaba atrás Sopostándome Aquí tiene que ser esta onda ¡Uy! Por pendejo salgo ahí Ahí va ¡Ay! No, 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 no Están culeros Solo faltan los Vergas Ya me estaba esperando ahí Ya me estaba esperando ahí Bueno, yo diría que sí Bueno, yo diría que sí Puta que super mal Puta en serio Puta en serio No, mira A la verga Bueno, al menos a veces ese martillazo le llega No, no le llegó Vergas en serio Que cada martillazo le hace como 5 de daño Bueno, tengo el titán A ese cazador también A ese cazador también si sale Lo tengo, lo tengo, lo tengo No No Vaya al fondo Buena cumpis Buena, buena, buena Buenísimo Ya ni tuve que hacer nada Vámonos Un 9.9 por esa partida Solo porque mi super no sirvió casi Llegamos Llegamos a leyenda Llegamos, caballeros Facilito donde pisa el listo sello del crisol ya lo debería de haber tenido hace tiempo pero como no me metí a jugar todas las temporadas competitivo para llegar a leyenda así que hasta ahorita lo está haciendo este pobre manico ahí está y rompible por fin y bueno pues amigos de youtube eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si es así no olviden dejar su like suscribirse y compartir este vídeo nos vemos hasta la próxima